Y ya, espero que busquen la cámara chicas, exacto, aquí estamos Marisolca, hola, buenos días, Mari, hola que tal, muy bien, entonces esto es Marisolca, no te viste y estamos transmitiendo desde aquí, aquí estamos, busca la cámara, exacto, saluda ahí al personal, déjame echar esto para acá, muy bien. Va, entonces ya estamos filmando aquí, voy a dar, voy a dar a transmitir aquí y ya estamos transmitiendo, exacto, transmitiendo. Entonces estás en Face, Instagram y acá en TikTok. Comprobando la conexión, estás transmitiendo en vivo, estamos todas en vivo, ok, busquen la cámara, ¿dónde está mi...? El texto que yo voy a leer, o estas son las cosas del en vivo. ¿Dónde lo dejé? No, no, no. ¿Qué traías? ¿Traías un libro? No, allá no está abajo de ese. Traías unas hojas, sí, creo que está ahí abajo. Ay, yo decía, ay Dios mío, por Dios. No puede estar muy lejos. Ay, qué bueno, bueno, aquí, aquí tengo, eh, es, es una pena decirles que en esta librería no hay libros ni ediciones de Carilda Oliver Labra, pero la imprimí y voy a leerles de esta gran poetisa. Aquí estamos, eh, Mari. Hola. Cruz Hernández, actriz, directora escénica. Y Marisolca. Hola, buenos días. Actriz, eh, y, 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 artista creativa. Sí, bueno, es que andamos ahí en, en varias cosas, eh, teatro, la danza terapia, enseñanza de español y lo que va surgiendo. Con Mari, eh, tenemos una lectura el 22 y transmitiremos también en vivo, me imagino. Probablemente. Probablemente, yo, yo tengo una invitación a leer en un grupo de lectura que Mari está organizando y estoy absolutamente contenta y feliz. Somos dos Maris, ¿no? Marisol, Mari Cruz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto verles. Eh, nosotros tenemos un espectáculo, una callejoneada que se llama Noche de Leyendas. Y probablemente algunos de ustedes ya la conozcan. Es la callejoneada de Mérida. Les invitamos viernes y sábado a que revivamos parte del Virreinato de Yucatán. Vamos a hablar, y siempre hablamos de la Inquisición, porque si ustedes buscan en internet, ya no existe la Inquisición en Yucatán. No existió. Pero sí existió, por supuesto. Vamos a hablar de la Inquisición, de Francisco, de Montejo el Padre, el Adelantado, y de esa gran ciudad maya que con lágrimas dio sus piedras la ciudad de Yucatán, para que ahora esté fundada Mérida. Pues yo, como les había contado una lectura anterior, me fui a Isamal a hacer un taller de autoconocimiento basada en las técnicas de actuación de Lee Strasberg. Y aquí en Isamal conocí a estas dos grandes actrices. Son activistas por derechos de la mujer, por los derechos del ser humano a existir. Son artistas, y como artistas ellas están proponiendo todo el tiempo cómo podemos ser mejores. Yo les pido que las sigan y que se interesen por el trabajo de estas dos grandes artistas. Yo soy Claudia Rojas, estoy en la librería Dante. Hoy les informo que es el último día de esta temporada del Espacio Lectura en Voz Alta. ¿Por qué hoy es el último día? Porque empieza el calor. Porque los equipos se nos echan a perder a las personas que trabajamos con equipos. Porque tengo que editar todo lo que filmé en Isamal. Porque tengo que editar todo lo que filmé en Santiago de Cuba para mi abuela y la serie documental a partir de Gloria Parrado. Cuando tengo que editar, me fui con dos alfabetizadoras a reencontrarse con su historia 50 años después con Diana Balboa y Margaret. Tengo que editar todo esto. Entonces quiero pasarme unos cuatro meses editando. Así que amigos de YouTube y amigos de Facebook y de Instagram, seguimos en contacto. Yo me imagino que en octubre comenzaremos en este espacio, recomenzaremos otra temporada de lectura en voz alta siempre, siempre. Y me emociono agradecer a la licenciada Elsie Sima porque es una mujer revolucionaria que me permite estar aquí. Y es la persona que ha propiciado que yo esté sentada aquí compartiendo la literatura que adorna las paredes en este hermoso Centro Cultural Librería Dante en Montejo, Mérida, Yucatán, México. En Isamal me regalaron un huipil. Como yo no conozco, desgraciadamente, la historia de México y la historia de muchos lugares, aquí en la librería Dante tienen un libro donde explica exactamente toda la manera que estas grandes mujeres ancestrales hicieron para lograr tanta belleza, tanta verdad. Porque somos esto, somos pura belleza los seres humanos. O sea, los seres humanos estamos en este mundo para crear hermandad, para crear belleza, para crear comunidad, para crear comunidad. Y yo agradezco mucho al pueblo mexicano porque han sabido mantener sus tradiciones y defenderlas. Y por eso hoy Mari está sentada aquí porque es una persona que es capaz de montar una obra teatral como la que va a montar ahora, recordándonos a todos porque son también mis tradiciones, ¿sabes? Yo soy cubana, ya hemos hablado de eso. O sea, la mitad de las palabras que usamos en Cuba son indígenas. Entonces, yo le agradezco a Mari que estés sentada aquí. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a ti, mi amor, que también tiene... Lo que hiciste en Isamal con tus compañeras fue una cosa del cielo, entre música, cantos, bailes, coreografías, danzas, es todo una ancestralidad. Yo estoy feliz y agradecida de estar en esta tierra mexicana, vestida como estoy vestida y feliz como me siento. Gracias, gracias. Entonces, ¿quién lee primero? ¿Tierra, papel o tijeras? ¿Tierra, papel o tijeras? A ver. Dale. ¿Tierra, papel o tijeras? Yo me sapo. Ustedes empataron. No, soy pozo. Es pozo. No, es pozo. Nunca le he jugado así. ¿Tierra, papel, tijeras o pozo? Es pierda. ¡Ay! Yo sabía que había pozo. Entonces ganaste. No, pues entonces otra vez. Entonces tú lees. Sí, no, tú lees. ¡Ah, no! No, yo no quiero leer. Pero bueno, sí, yo leo. Va. Va, va, va. Yo leo. Voy a leer un poema que habla mucho de la idiosincrasia del siglo XVII. Y desafortunadamente esta idiosincrasia y esta forma de vida la tenemos todavía. ¿Sí? Voy a leer un poema que conocemos de Sor Juana. Y es el único que conocemos en muchos lugares tal cual. Pero sobre todo la primera estrofa es la que más conocemos. Y bueno, en homenaje a ella y a todas las mujeres que seguramente en su siglo querían hacer, en el siglo XVII querían hacer muchas cosas. Y no pudieron hacerlas por esa opresión, por esa ceguera cultural, social y por ese, pues le podemos decir aplastamiento que había, sobre todo con el sexo femenino. Ella logró escribir. ¿Cuántas se habrán quedado con las ganas de escribir? Pero ella pertenecía pues a una familia de la alta sociedad. Y para poder escribir entra de monja y así es como puede hacer toda esta obra literaria que nos habla de la vida del siglo XVII. Pero como les digo que sigue teniendo reminiscencias actualmente en esta sociedad. Y bueno, no se duermen por favor a mis amigos de TikTok. Hola. No se van a dormir, ¿eh? Por ahí me dijeron que... Saludos. Y bien, comenzamos. Me acerco así. Mírate aquí en la cámara. No se te ve la boca. Ahí está, no se me ve la boca. Ahí está. Dale. Ahí está. Acá. Ahí está genial. No, ahí no se me ve. Échate un poquito más por arriba. Eso, ahí, ahí. Ahí está genial. Y grítaselo. Díselos. Que ellos están acostumbrados a que uno les diga las cosas. Esto va para... Queridos amigos y amigas. Esto va para que el que le quede, el saco. O la mamá que educa a hombres así. O sea, porque también viene mucho de casa y de la mamá. Grítalo. Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual, solicitáis su desdén. ¿Por qué queréis que obren bien, si las incitáis al mal? Combatís su resistencia. Y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer. Parecer. Quiere el denuedo de vuestro aparecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendidatáis? Y en la posesión, Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, el mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y el desdén, tenéis condición igual. Quejándoos si os tratan mal y burlados si os quieren bien. Opinión ninguna gana. Pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata. Y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de ser templada la que vuestro amor pretende? Si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Más entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere. Y quejaos en hora buena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas. Y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega por caído? ¿O cuál de más culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que pega, peca por la paga? ¿O el que paga por pecar? ¿Pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Queredlas? ¿Cuál las hacéis? ¿O hacerlas cuando las buscáis? Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de las que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidie a vuestra arrogancia. Pues en promesa e instancia, juntáis, diablo, carne y mundo. Bravo, bravo. Gracias, Sor Juana, Luz. ¿Claro? ¡Claro! Toda una reflexión y una crítica a la sociedad del siglo XVII. Eso es lo que hace Sor Juana, no solo con este poema, sino con muchos poemas. Maravillosa. Muchas gracias, Mari, por traernos a Sor Juana hasta este mundo que hoy estamos viviendo, en donde son muchas las mujeres que están tratando de reivindicar el camino. Y miren, este libro, bueno, yo ya compré varios de esta edición, bueno, varios de este editorial. Hay muchos títulos, compré yo el libro de los hermanos Grimm, que está maravilloso. Y que no, bueno, el precio es también muy accesible. Los pueden encontrar aquí en la librería Dante. Está este de poesía de escritores de Latinoamérica. Y está muy, muy agradable toda la poesía. Y tenemos desde Amado Nervo y otros poemas aquí en librería Dante. Muchas gracias. La verdad que es un sitio que, bueno, ustedes han estado cuatro meses viviendo el placer que es estar en este lugar y ser recibido por las personas, los grandes amigos que ya tengo aquí, que nos ayudan a los lectores a salir ensoñados, a salir engrandecidos, a salir... Yo no sé si hiciste esa palabra, pero ensoñados me gustó. O sea, es como un... Yo, después de estos cuatro meses de lectura, te lo juro que me siento mayor. No tiene nada que ver con las arrugas. Tiene que ver con este cerebro que es más amplio. A salir más amplios. Mi amor, ¿qué nos trajiste, por favor? No, mira, me voy a hacer un poquito para atrás. Para que entreza. Y sí, bueno, retomando lo que dices de salir más amplios, más amplias, expandir, pues, todo tu ser. Y algo que a mí me sorprendió mucho estudiando danzaterapia fue que tenemos tres cerebros. Y eso siempre que lo comparto con las personas, se quedan igual que yo. Y es que tenemos el cerebro que está aquí, el craneal, el cardíaco y el intestinal. Y, pues, yo les invito a sentir con los tres cerebros en conexión, es decir, con todo el ser, a que sintamos la poesía, la literatura, contactar. Hay tanta diversidad y, pues, a veces no nos damos el tiempo. Tú sabes, perdona que te interrumpa, los actores trabajamos con cuatro centros de energía. La cabeza, el pecho, las entrañas y la sexualidad. Eso que me estás diciendo es una maravilla. Sí, es que tenemos como a veces un olvido de las partes del cuerpo. Que es lo maravilloso cuando hacemos cosas con técnicas corporales. Que recordamos cada rinconcito del cuerpo. Yo les invito ahora mismo a pasar lista a cada parte de su cuerpo. Que digan presente, dedo chiquito del pie presente y todas sus partes presentes para sentir esta vibración que nos provocan las bellas palabras. Que están ahí. Mira esta librería tan hermosa y tan vacía a veces, ¿no? Entonces, les invitamos a venir. Somos las personas que nos ayudan a leer y nosotras tres. O sea, no... Pero, en estos cuatro meses sí he visto un incremento de población en la librería. Y he tenido hasta niños gritando y riendo. Y de verdad que hacen un trabajo enorme en la librería para atraer a las personas, para atraerlas por su propio bien. Para esto. Claro. Y, pues, yo estoy muy contenta de compartir aquí con ustedes y por la invitación. Nos conocimos justo en Isamal. Y yo hice clic con Claudia de una manera muy... ¿Cómo decirlo? Natural. Natural. Porque ella me dijo que parezco cubana y yo me emocioné mucho porque yo me muero por conocer cubana. ¡Ah, que sí! No he podido, pero ya lo veo más cerca, ¿no? Entonces, pues, yo le platiqué a Claudia sobre un poema que es muy significativo porque es un poema que no escribí yo. Es un poema que edité con las postdatas de los correos de un gran amigo que se llamaba... Se llama porque yo todavía creo que por allá anda. Estamos en contacto de diferentes maneras. Carmelo, que lo conocí cuando fui a estudiar a Canadá. Y, bueno, él es mexicano, pero su lengua nativa era náhuatl. Después, cuando estudió, aprendió español. Cuando estudió en la universidad, después se fue a Canadá y aprendió francés e inglés. Entonces, pues, él escribía también. Y, bueno, por ahí a ver cuándo rescatamos otros textos de él. Y este texto, cuando yo me enteré que falleció, falleció hace dos años, me enteré por el Facebook, esto de las redes sociales, hasta dónde llega el alcance, ¿no? Y lo primero que empecé a hacer, porque, pues, la tristeza me llevó hacia allá. Empecé a revisar los correos electrónicos que nos habíamos estado enviando durante todo el tiempo de nuestra amistad. Y, pues, sin darme cuenta, empezó a tomar forma como de un poema. Él sabía que a mí me cuesta mucho trabajo dormir muchas veces. Tengo esto del insomnio y, pues, la actividad mental que, pues, por eso hay que hacer mucho ejercicio y canalizar las emociones. Pero él sabía muy bien que a mí las noches a veces son muy difíciles, ¿no? Entonces, en sus postdatas, desde Canadá me escribía siempre palabras de aliento para poder ir a dormir y para poder disfrutar ese gran momento del ser humano, ¿no? Entonces, pues, yo le titulé por eso Plegaria de un Sueño. Y dice, Te quiero ver brillar, que las estrellas del anochecer te arrullen para un mágico sueño. Que tengas una hermosa noche llena de paz y alegría. Que descanses y que la luz de la luna junto con la de tu vibrante sonrisa se fusionen al infinito. Que las nubes mansas del anochecer te cobijen la silueta y el espíritu en la profundidad de tus sueños. Que tengas una maravillosa noche llena de estrellas, con una espesa frescura un tanto misteriosa. Como si ésta fuera un encuentro con la divinidad de tu ser. Que esta noche, menos fría que ayer, te regale una dulce brisa astral para navegar entre tus ancestras y ancestros durante el sueño. Que las estrellas del universo se fusionen con la noche fresca. Y que envuelvan tu ser para que tengas un maravilloso sueño. Para que con ello te conectes con la fuente de poder universal y así tus objetivos fluyan. Que así sea con la fuente universal para toda aquella persona que descubra que somos la unidad en este universo tan maravilloso y mágico. Y que el frío invernal de la noche inspire tu espíritu hacia un sueño profundo en este mágico universo. Que así sea. Que el frío congele los miedos y al amanecer se derritan permitiendo al alma fluir ligera, lista para volar. Sueña, renueva y que tu sangre purifique mañana con los rayos del sol. Que la temporada invernal esté llena de inspiración, imaginación, creatividad y exploración en ti. Que la fuente universal te siga concediendo todos tus deseos. Que descanses y la noche fría de invierno te ofrezca un sueño profundo y más inspiración para el tarantismo escenificado. Que el brillo y la energía del sol te irradien a su máximo esplendor para que sigas volando con todo el entusiasmo y esa luz que te caracteriza hasta conectarte con la fuente universal donde todo es paz, armonía y fluidez. Te mando un enorme abrazo y que la energía y la cosmovisión de nuestras ancestras y ancestros mayas te llenen de paz, armonía y felicidad eterna. Que te conectes con la espiritualidad de nuestras y nuestros ancestros mayas para clarificar el camino que buscas con ahínco y con esa enorme sonrisa llena siempre de luz y genialidad. Sigue sonriendo carcajadas si es posible. Que los cenotes, la arena y el mar, incluyendo tu hamaca, te den la paz, la energía e inspiración para continuar en tu caminar y encuentres pronto tu destino en este universo lleno de contradicciones. Mantengámonos siempre con inspiración solidaria. Que la divinidad universal siempre esté de tu lado para continuar en nuestro camino. Que nuestras ancestras y ancestros mayas te sigan mostrando tu misión o camino a través de la luz que se proyecta desde la cúspide de las pirámides. Que alimentes tu espíritu y tu ser de esos mágicos amaneceres llenos de estrellas y la densa humedad con olor a nuestra madre tierra. Te deseo los más frescos amaneceres y los más cálidos atardeceres. Que tomes fuerza, alegría y amor de ellos para irte a dormir tranquila y tengas sueños increíbles y reparadores. Que la sabiduría y la espiritualidad se fusionen en ti a tal grado de poder volar sin ningún esfuerzo ni resistencia. Que el silencio profundo de tu ser sea el catalizador que te ayude a descubrir tu misión. Te deseo que todas las margaritas y los soles que las alumbran te regalen más frescura y brillo para enriquecer tu camino. Que las estrellas del universo se fusionen y toda la energía se proyecte en tu ser para que comience tu vuelo en todo su esplendor. Que el sol de la primavera te dé mucha energía e inspiración en tu caminar. Que tu línea de vida la encuentres pronto y sea una sublime inspiración en ti y en las demás personas. Que los cenotes, las playas, las ruinas y toda la enorme diversidad de Yucatán te sigan transmitiendo su infinita energía, fuerza, valor e inspiración para que sigas brillando y sonriendo a la vida y a tu mágico ser. Que el cielo azul de Mérida lleno de estrellas y la noche cálida de la que brota una inmensa paz y armonía te den toda la energía para que superes pronto la situación en la que vives en estos días. Que las estrellas del universo siempre te proporcionen su vital energía y su luz incandescente para que vivas en armonía y aceleres la trascendencia que es su vez cuando contemples las estrellas en tu soledad te den paz total para fluir en alegría, amor, inspiración y esa incansable sonrisa. Hasta pronto, de Carmelo Monge Rosas Enseña la foto por favor Bueno, él la verdad es que un gran amigo para mí y para muchas personas y un hombre realmente muy trabajado, activista en Canadá por los derechos de las personas migrantes Y pues ahora no está en este plano acompañándonos, pero el día que fui a despedirme de su cuerpo del entierro allá en su pueblo, en Puebla, en Tacopan, yo me di cuenta, fue muy mágico porque cuando me pidieron leer el poema, les comenté que había hecho este trabajo de edición con las posdatas de sus correos y lo llevé para sus familiares porque a mí me daban muchos pasos, sus palabras, su acompañamiento y entonces yo sentí que esto podría compartirse con su familia para que ellos también sintieran esa armonía, esa paz con sus palabras y cuando estuve ahí y me pidieron por favor compártelo, Uff, me dieron ganas de llorar y dije, ay no, pero algo muy fuerte que yo creo que era la conexión con él, me ayudó a respirar profundo y temblando un poquito al principio, pero logré terminarlo y de verdad pude ver cómo se transformó la energía y los rostros de todas las personas que estaban pues obviamente que de caídas tristes y yo vi cómo sus rostros y toda la energía se transformó, Fue una cosa tan maravillosa y ahí me di cuenta, ahí me di cuenta que realmente sí era lo que tenía que hacer porque ya después fuimos a llevarlo al espacio donde pusimos su cuerpo a descansar junto al maizal porque ese llamaba el hombre maíz, él cuando escribía firmaba como hombre maíz y cuando fui a conocer su pueblo entendí por qué y cuando sucedió todo esto de la despedida, después de haberle compartido sus palabras, yo me di cuenta que ya él ya no estaba ahí, que ya estaba en todas partes, ya su ser pues había de alguna forma, yo siento como expandido y que se expandió porque lo recordamos todas las personas que tuvimos una relación, un vínculo con él y que tuvimos la oportunidad de recibir mucho de su sabiduría y de intercambiarla porque siempre estamos intercambiando sabiduría y pues fue un amigo en este plano y sigue siendo mi amigo en otro plano que la verdad me demostró como si, como hay hombres que sí están trabajando por romper con muchas cosas y que gracias a que él hizo muy buen trabajo de amistad con muchas personas, muchas mujeres activistas allá también en Canadá, pudimos traer su cuerpo para México, para despedirlo acá, hicieron una campaña y mucha gente, mucha gente que lo quería tanto se sumó y pudimos traerlo y así fue como logramos despedirlo en donde él quería, que en su pueblo, y pues un poquito esa es la historia, pero... Yo estoy totalmente iluminada por dentro después de este texto que ha dicho amor, ha dicho te amo en cada estrofa, en cada palabra, es un texto de amor, es un texto de amor, y no hay nada más hermoso que sentirse amado, que sentirse amada, y de verdad que es preferible, es preferible sentirse amada, como también se sintió Carilda Oliver Labra, poetisa cubana, nacimiento 6 de julio de 1922 en la ciudad de Matanzas, provincia de Matanzas, Cuba, fallecimiento 29 de agosto del 2018, 96 años, licenciada en Derecho, escritora, premio nacional de poesía 1950, premio nacional de literatura 1997, premio Excelencias 2018, con su trabajo como escritora, recogió diversos premios y reconocimientos, como el segundo lugar en el concurso internacional de poesía de la National Broadcasting CO de Nueva York, y el título de hija eminente de la Atenas de Cuba. Siempre en el plano artístico se recibió de profesora de dibujo, pintura y escultura, profesión que también ejerció en más de un instituto. Esta destacada escritora ha sido autora de un legado rico y variado, el cual la ha hecho merecedora de un gran respeto a nivel nacional e internacional, de una naturaleza incansable, apasionada, ha participado en innumerables festivales y eventos literarios, tanto en carácter de colaboradora como de organizadora. Entre sus obras más renombradas encontramos, por supuesto, su canto a la bandera y el poemario Al Sur de mi Garganta, el cual le mereció el premio nacional de poesía del Ministerio de Educación. ¿Por qué quiero leer a Carilda para cerrar esta temporada? Porque cuando yo tenía nueve años, mi abuela, Gloria Parrado, escritora cubana, investigadora, teatrista, me llevó al García Lorca, que ahora es Alicia Alonso, al Gran Teatro de La Habana, a una sala colonial llena de oro, brillante, y estaba sentada, Carilda, en el medio del podio, y con toda la sensualidad de una mujer, independientemente de los 60 años o 70 años que ella tenía, ella leyó sus textos y yo nunca me pude olvidar de Carilda. O sea, es la sensualidad que he trabajado como bailarina. Como bailarina, trabajé esa sensualidad. Entonces yo le traigo, muchacho, se llama este texto, muchacho loco, cuando me miras solemnemente de arriba abajo, siento que arrancas, tiras y tiras de mi refajo. Muchacho cuerdo, cuando me tocas como al descuido la mano, a veces siento que creces y que en la carne te sobran bocas. Y yo, tan seria, tan formalita, tan buena joven, tan señorita, para ocultarte también mi sed, te hablo de libros que no leemos, de cosas tristes, del mar con remos, te digo, me desordenó, amor, me desordenó, cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno, te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada. Y acaso, sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordenó y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, me desordenó, amor, me desordenó. Al dorso de un retrato, mira el retrato, fíjate bien en lo que tengo, tras la cien hay arrebato. Y la sonrisa que por el rostro pasea como enfermiza es pena fea. ¿No has observado esta nariz? Es un rarísimo desliz. Vaya pecado. En la garganta, ya casi pura, cantando, canta mi sepultura. No he de ocultarte que por la frente anda cautivo un ser ausente peor que vivo. Mira mi boca, será de hada, será de bruja. Me la he cosido con una aguja, herida antigua que se sofoca, jardín de rasos elementales, ya no es un vino. Y aunque la corto, ala y camino, tiene una furia, sufre unos males. Aquí en el pecho, inútilmente, no sin razón, loco, maltrecho, mi corazón, el tiempo olvida. Por una estrella lo cambia todo y muy a su modo hace la vida. Estas orejas guardan secretos interesantes, músicas viejas, voces de antes. Lo que me pierde y me aniquila es la pupila. Trágica, verde, jade en que huyo, mito en desgracia, hoja de acacia, luz de cocuyo. ¡Ah, maravilla! El mármol finge de alguna estatua, de alguna esfinge, esta mejilla. Y sin embargo, es suave y dulce como una pera y solo espera un beso largo. Y mi cabello, pobre tesoro, pájaro bello, lluvia de oro, sube que sube, se enreda siempre con una nube. Soy algo boba, soy algo miope, uno me daña y otro me roba, pero ando en sueños siempre a galope. ¿Ves este cuello? Pues se me enfría, lleva la muerte como un destello de poesía. Vida absoluta, hay cierta monja que nunca azoro, hay cierta puta aquí en mi carne, con ambas lloro. Cuando mañana se vuelva ayer, no haré del polvo un parentesco. En el retrato siempre parezco una mujer. El niño que vende berros no tiene padres, claro, lo sé por tu indecisa manera de mirar, lo sé por tu camisa. Eres pequeño y grande detrás de la canasta, respetas los gorriones, un centavo te basta. La gente va vestida por dentro de hierro. No te oyen, has gritado dos o tres veces, berro, berro. Pasan indiferentes con bultos y sombrillas en pantalones nuevos y en blusitas amarillas. Caminan presurosos hacia el banco y el tedio o hacia el atardecer por la calle del medio. Y tú no estás vendiendo, tú juegas a vender y aunque jamás jugaste, te sales sin querer. Pero no te me acerques, no niño, no me hables. No quiero ver el sitio de tus alas probables. Te encontré esta mañana al doblar de la audiencia y qué golpe me ha dado tu infeliz inocencia. Mi corazón, que era un poco de ilusión, ya es como un berro mustio, como no corazón. Anoche, anoche me acosté con un hombre y su sombra. Las constelaciones nada saben del caso. Sus besos eran balas que yo enseñé a volar. Hubo un paro cardíaco. El joven andaba como las olas. Era tétrico, suave, me dio un martillo en las articulaciones. Vivimos ese rato de selva, esa salud colérica con que nos mata el hambre de otro cuerpo. Anoche, tuve un naufragio en la cama. Me profanó el maldito, envuelto en Dios y en sábana. Nunca pidió permiso. Todavía su rayo láser me traspasa. Hablábamos del cosmo y de la iconografía, pero todo vino abajo cuando me dio el santo y seña. Hoy encontré esa mancha en el lecho tan honda que me puse a pensar gravemente. La vida cabe en una gota. La divorciada se viste bien, camina como una nube, tiene el jamás venciendo la mirada y un aire de paloma maltratada. De cadáver con vida se le sube. Es triste si se para junto al mar. Qué silencio tan grave el de su frente. Esa muchacha, acaso diferente, escribe versos para no llorar. En cada mes alumbra una amapola, juega al tedio y a la sed. Juega, aunque está sola, espera siempre un hijo al azar. Y cuando pasa con su azul pequeño del brazo de algún hombre para el sueño, todos murmuran que se va a acostar. La solterona, con la blusa vacía y los ojos inmensos de soportar las lágrimas que no saben caer, llegó calladamente maduros y propensos, flotaron en la noche pecados sin hacer. Y yo vi sus diez dedos marchitos de agonía jugando a ser amado sobre aquel alfiler. Y vi su enorme ojera morada que crecía como un mar insondable que vive de mujer. Y me quedé sintiendo su pobre boca seca que inundó de palomas tristes la biblioteca, sus piernas respetadas, su sexo sin llover. Y fue tan misterioso mi corazón pequeño que tuve que ser fuerte para no usar el sueño de regalarle mi hombre en ese anochecer. Carilda, traigo el cabello rubio, de noche se me riza, beso la sed del agua, pinto el temblor del loto, guardo una cinta inútil y un abanico roto, encuentro ángeles sucios saliendo en la ceniza. Cualquier música sube de pronto a mi garganta, soy casi una burguesa con un poco de suerte. Mirando para arriba el sol se me convierte en una luz redonda y celestial que canta. uso la frente recta, color de leche pura y una esperanza grande y un lápiz que me dura. Y tengo un novio triste, lejano como el mar y en esta casa hay flores y pájaros y huevos y hasta una enciclopedia y dos vestidos nuevos y sin embargo a veces que ganas de llorar. Con desdén y oro, voy a verle en cualquier sitio, él pedirá un ron para mezclarlo con mis pupilas, yo el crepúsculo y me traerán una lágrima, voy a verle a las seis de la tarde cuando los combatientes repasan sus fusiles y los adúlteros se acuestan con mariposas, a las seis de la tarde sin luna cuando por los cines naufragan las divorciadas y los obreros comienzan a bañarse, a las seis de la tarde con temblor y relente, con bochorno, ciega como leche y sed, voy a verle a soga en su mano una extraña que poco de suerte subterráneo para reírme a carcajadas, con un traje amarillo como si renunciara a la tristeza, voy a verle, tendré cuidado, no sea que al abrirme estalle el sollozo y comprenda que delinco, seré cauta, debo mentir, adiós, alguien espera y al levantarme con desdén y oro crecerán los pulmones donde les respiro y para que no muera del todo lo atraparé en mi verso, voy a verle, he dicho en la hermosura, mientras recupero el ala que no sirve y llueven los nísperos, divagan las márgenes rumorosas, voy a verle y nos desbaratábamos a besos y el libro se quedaba a medias y luego ¿quién creía en los relojes si aquí se olvidó su boca del binomio de Newton? Guárdame el tiempo, vuelves a renovarme el don perpetuo, otra vez eres ese que me enseñó las señales del alba, el que salvó una hormiga en el borde del vaso, vuelves para pedirme que reúna la corte de los gatos, que te ampare de aquel golpe en la nuca, que te dé mi tristeza como un sorbo, que te recorte alguna uña, que me moje de ti, que te alcance el café, que no oscurezca, que me case contigo esta noche otra vez, se nos quedaron muchas cosas sin hablar, necesitamos una cita, porque ¿a quién le doy tantas caricias que sobraron aquellas que olvidé ponerte sobre el pecho? ¿a quién le cuento que he planchado creyendo que era tela tu perfil de muchacho? ¿a quién convido ahora con mis piernas y le enseño el jazmín que nació anoche y le pongo una bandeja a que lo pique y le saludo la inocencia? ¿a quién le miento y juro? ¿a quién le tiro un pan contra la oreja? ¿a quién le digo que lo odio y luego que lo amo? ¿a quién le digo hijo y me lo paso por dentro como un trapo? sé bien que estás metido en nuestros átomos, que te mueves en ese aire que espantó estas páginas, que observas desde los retratos, que te has caído hoy contra mi pecho y para que seamos uno solo, hasta este propio corazón me lo has parado sé que estoy muerta soñando que te busco por el cuarto guárdame el tiempo, guárdamelo estoy segura de que puedes así no ha de caer la luna ni tendrás que morirte en el mañana y el jueves y el jueves será eterno y te besaré siempre como el 24 de septiembre de 1981 guárdame el tiempo, guárdamelo que no pase ni un minuto, que nada ciego nazca que no se invente un aparato de tortura ni está ahí otra contienda contra el hombre que no casen más pájaros que no se malogre la pureza que vuelvas a ser y aquel esplendor tuyo se mezcle poderoso a mis abrapos guárdame el tiempo, guárdamelo te lo pido con rabia con ternura con todo lo que no es palabra para que siempre seamos lo estupendo hombre y mujer girando nueva especie del mundo ya casi un milagro pues me han salido en la cara tus ojos y a ti en el rostro mi boca y no sé cuándo te miro si eres tú quien me mira ni cuando tú me besas si soy yo quien te ha besado cuento yo era débil rubia poetiza bien casada tenía deudas y una salud de panetela blanca hicimos una casa pobremente muchas ventanas para enseñar nuestros besos a las nubes para que el sol entrara la casa era tan bella que tú nunca dormías ya no eras abogado ni poliomelítico ni nada nunca dije cuándo vas a poner esa demanda porque yo tampoco cocinaba fueron días como no quedaban otros en las ramas yo me empeñaba en sembrar algo en el patio tus gatos lo orinaban pero ahora tan feliz pero era tan feliz que no podía decir malas palabras hay una tarde septiembre tomó parte en la desgracia hay una tarde Dios estaría sacando crucigramas hay una tarde pusiste tantas piedras en mi salla que desde entonces ando inventándome la cara el cuchillo tenía la forma de tu alma yo quería ser otra hablar de las estrellas sobraron noche y cama yo me empeñaba en sembrar algo en tu pecho tus gatos lo orinaban y era tan tan infeliz que no podía decir buenas palabras tarde en otoño miré las sábanas amargas el jarro de la leche las cortinas y el crepúsculo me convirtió en su mancha yo era un clavel podrido de repente un canario botado con empujones que lo gris me daba entre temblores volví a la falda de mi madre pasaron tantas cosas mientras yo me bebía la soledad cucharadas un viernes un viernes en que tu olvido me enterraba llegué a la esquina de esa casa estaba allí como una tumba diferente se veía otra luz por las ventanas tuve miedo de odiar ya era hasta mala pasaron tantas cosas el tiempo fue cosiendo mi mirada ahora no pueden asustarme con los truenos porque la luz me alza ahora no pueden confundirme con un libro soy la palabra recobrada ríanse agujas que en mi carne se desmandan ríanse arañas que me tejen la mortaja ríanse que a mi también carajo me da gracia ay adiós locura de mis treinta años besado en julio bajo la luna llena al tiempo de la herida y la azucena adiós mi venda de taparme daños adiós mi excusa mi desorden bello mi alarma tierna mi ignorante fruta, estrella transitoria que se inluta, esperanza de todo por mi cuello. Adiós, muchacho de la cita corta, adiós, pequeña ayuda de mi aorta, tristísimo juguete violentado, adiós, verde placer, falso delito, adiós, sin una queja, sin un grito, adiós, mi sueño nunca abandonado. Carita, Lila, Laura. Gracias. ¿Tienes algo, por favor? ¿Algo que compartir? Sí, sí, pues muchas gracias antes porque yo había escuchado el primer poema que leíste pero hace mucho tiempo y no ubicaba quién era, nada, y ahora que lo escucho digo ¡Ah! ¡Guau! ¡Es ella! ¡Es ella! No, Karinda Oliver era una mujer de toda sensualidad, sexualidad, era una mujer de todo ensueño, de todo, era, vaya, ¿no? Yo no sé si se le llamaba la novia de la poesía de Cuba, pero era como una eterna novia, una eterna novia que todos queríamos y amábamos y todas porque nos enseñó cómo ser mujeres, mujeres mayores. Entonces yo quería terminar esta temporada de este espacio con Carilda lanzada en Mérida, Yucatán, la quería, me lo necesitaba. Muy interesante toda la poesía, como dices, llena de sensualidad. Bueno, muy intensa también, muy intensa y, bueno, esa forma de decirla tan tuya. Es que fíjate que si mucha de la poesía la decimos en voz baja o callados, pues terminamos incluso durmiendo, el que la dice. Entonces la poesía requiere de ese énfasis, de esa pasión, porque leer poesía es pasión. No, 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 lo que tú hiciste con Sor Juana a mí me encantó, por favor. O sea, es esa pasión la que necesita Sor Juana. El texto de Sor Juana es un reclamo, ¿no? Es un golpe y estrofa tras estrofa es como una frase seria. Exacto. Es una frase, es un juego de palabras que se utilizaba muchísimo en aquel siglo, pero esta poesía que has dicho, pues habla también de toda la sensualidad que hay en Cuba con las mujeres, que es muy diferente la sensualidad de Cuba a la sensualidad de las mujeres o la idiosincrasia de las mujeres mexicanas. No tenemos nosotras esa sensualidad tan arraigada en nuestro ser, en nuestra educación. Otra vez digo, en la idiosincrasia como lo tienen en Cuba. Cuba que se llamaba Colvá, cuando era territorio maya, porque Colvá, ahora Cuba, pues era un territorio maya y los mayas ahí vivían, eran grandes navegantes y comentábamos, seguramente hay ruinas, hay vestigios también en Cuba. Antes Colvá, otra vez lo recalcó, no Colvá. Y bueno, toda esa mezcla de culturas, de sangre, pues ha dado también el nacimiento a todas nuestras culturas. Tú hace rato dijiste que tenemos un arraigo cultural aquí en México, pero lo tenemos gracias a nuestros pueblos originarios, ellos son los que han prevalecido. Por ejemplo, los voladores de Papantla, que son tan maravillosos, hermosos, y continúan con esa tradición dancística, que es una danza, es un ritual, y como los voladores de Papantla, muchos otros rituales. Y agradecemos a todas esas grandes culturas que tienen las raíces bien profundas, que continúan cargando ese gran árbol, a las que encerraron y le llamaron México, porque no era México, eran los rarámuris. No le preguntes, un rarámuri es rarámuri, un rarámuri no es mexicano, es rarámuri. Un setzal es setzal, no es mexicano, son setzales. ¡Ay, qué bueno está ese detalle! Los mayas lacandones que viven en la selva son mayas lacandones, no son mexicanos. ¡Wow! Y entonces ellos son los que tumban y derrumban todas esas fronteras creadas por el imperialismo para poder explotar esta región tan rica, de las más ricas del mundo, a la que ellos llamaron, ellos llamaron México, ellos nos inventaron una bandera donde un águila imperial europea se está comiendo a nuestro Kukulcán, a nuestro Quetzalcóatl y a nuestro Gukumax, haciendo un sometimiento a través de un símbolo, un símbolo que muy pronto va a caer. Y entonces estará en nuestra bandera un Gukumax, un Kukulcán, a todo lo que da, fortaleciendo a nuestras culturas emanadas de la sabiduría de nuestra serpiente. Y que ese himno que habla de guerra también caiga porque mexicanos al grito de guerra, nadie quiere guerra. La guerra no es absolutamente ningún valor en ningún lugar. Y un guerrero que es un psicópata, tampoco. Lo mejor son esos maestros que teníamos en todas nuestras culturas, en la cultura maya, en la mexica, en la cultura tarasca, en todas las culturas en la inca, en todos esos maestros que no hacían guerra, eran grandes conocedores del universo, de la energía, de la tierra. Y que esos ignorantes españoles llamaron brujería porque no tienen en el consciente, la conciencia y la mentalidad, como los mayas, como los aztecas, para que con nuestra energía, que somos grandes seres poderosos, en dos horas, como lo hacían los mayas, y así lo decía Fray Diego de Heranda, esculpir, hacer una escultura de piedra con las manos, en dos horas. Sanar a alguien solo con tocar, como lo hacía Pachita, que Pachita hace así, aparece a un corazón en su mano. Todo ese poder energético que estamos recuperando y que nos estamos sanando, a través de la poesía, de la literatura y de todas las artes, es una sanación espiritual que tenemos también. Muchísimas gracias por esto que me has contado, de verdad. ¿Qué? Sabiduría. Gracias. Gracias. No, gracias a ti por invitarlos. Gracias. Gracias a ti porque estamos en este espacio que, desde que lo abrieron, yo lo visito porque es hermosísimo. E invitamos a todas las mamás que vengan a este lugar, porque fíjate que allá fui a la biblioteca Cepeda Peraza con mis nietos y está cerrada. Y si no vamos a la biblioteca Cepeda Peraza, muy pronto la van a convertir en hotel boutique o restaurante de lujo. La biblioteca, yo las invito, es una biblioteca hermosísima que está en la esquina de la calle 55 con 66. Entonces los invito, perdón, con 62. Los invito a que la visiten y también que visiten esto. Dante, en las librerías Dantes, ayer también fui a comprar unos libros para mis nietos y estaba llenísima la librería Dante, que apenas y cabíamos en la librería Dante. ¡Ay, qué maravilla! ¡Felicidades! Estábamos aquí y yo dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué está esto tan chido? Porque estamos en el momento de recobrarlo todo. ¡Claro! Entonces fíjate que la feria del libro que se hace cada año, afortunadamente no teníamos feria del libro, es nueva la feria del libro en Yucatán, no existía, pero está llenísima la feria del libro y cuando ves esto dices, pues, ¿por qué dicen que los mexicanos no leemos? Si vean, y todos comprando libros y había libros de todo tipo, ahí lo puedes encontrar. Entonces claro que leemos, claro que a nuestras culturas ancestrales, a través de los códices también leía, y que no nos engañen, leemos mucho, somos pueblos muy, muy poderosos, como lo dijimos, y a través de la literatura y de este espacio tan maravilloso, que invitamos a que vengan las mamás ahorita que son vacaciones, hay un área para niños, hay una cafetería allá arriba, hay donde estacionarse, la ubicación está maravillosa y es realmente una joya que tenemos aquí en Paso de Montejo, de las cosas más bonitas. Desafortunadamente es más fácil abrir un bar o una cantina que un centro cultural, pero aquí está Dante, Dante con este centro cultural. Así es, así mismo es. Y yo quiero invitar a Gisela, que ella, Gisela siéntate aquí por favor, siéntate aquí. No, yo me siento aquí. Quédate, quédate aquí, ven, quédate aquí. Gisela, siéntate aquí, por Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Busca la cámara, échate para acá, arrímate para acá. Muchas gracias. Sí, ya vi. Muchas gracias. En nombre de Liberías Dante le quiero agradecer a la señora Claudia Rojas por su dedicación, su disciplina, su constancia, para poder llevar a cabo este proyecto maravilloso de lectura en voz alta. Gracias. Que este proyecto ha enriquecido el goce por la lectura, con su excelente selección de libros y autores. Gracias. Entonces la lectura es maravillosa y esperemos que haya más proyectos para fomentar la lectura en todas las personas. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gisela Ruiz González para ser. ¿Y qué haces en la librería Dante? Bueno, yo estoy en el área administrativa, pero coordino algunos eventos en escuelas, en ferias, todo lo que es ferias de libros o círculos de lectura de las escuelas que nos hacen el favor de invitar con mucho gusto. Yo cubro esos eventos. Llevamos a las escuelas un poquito de lo que hay en la librería, pues no podemos llevar todo, pero seleccionamos de acuerdo a los niveles, si es una primaria, el nivel de lectura. Para que puedan acceder, porque a veces no vienen ellos a la librería y nosotros vamos al lugar donde haya la feria y nos inviten, ¿no? Entonces estamos abiertos igual a eso, a que si nos invitan, que mucho gusto asistimos. También veo otra parte administrativa de que son, bueno, hacer algunos pedidos a las editoriales, surtir y de implementos a las librerías. Son varias actividades las que hago. ¿Cómo está la situación del libro y las editoriales? ¿Cómo está en estos momentos, más o menos? Las editoriales sí han bajado muchísimo su tiraje, porque obviamente por la pandemia no estuvieron abiertas las librerías, ¿verdad? Pero ahorita ya están retomando, ya está otra vez, se están editando más libros, hay más tiraje. Las librerías ya tienen bastante movimiento, como decían, ya gracias a Dios ya la gente ya está yendo a las librerías. No ha bajado realmente la gente, pero sí, pues seguimos invitando para que más gente se acerque a leer, que son otros mundos, ¿no? La lectura siempre son puertas a otros mundos. El que lee vive muchas vidas, muchos escenarios, es impresionante, ¿no? Entonces, y como dice, canaliza energías, este, espiritualmente te llena, ¿no? La lectura es maravillosa. Quien lee se enamora muchas veces. Gracias. Gracias. Pues le agradecemos mucho, muchas gracias por venir. Aquí yo quiero decir que ella es, ella es de la persona que me recibe a mí aquí todos los martes y me pone y me dice, ¿qué necesitas? Y yo me he sentido, te lo juro, gracias. Gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted por estar aquí. De verdad, gracias. Gracias porque es tu trabajo, o sea, tú me has ayudado a que yo encuentre los libros, a que podamos transmitir. La licenciada Elsie Sima, gracias que está ahí, porque es otra persona de amor y de espiritualidad. Gracias por este lugar que tienen aquí y por dejarme dar gritos y llantos y mocos. Gracias. Es que sí, en la lectura, son emociones. Ay, yo también me voy a ayudar. Son emociones y se contagian las emociones. Sí, gracias, gracias. No, al contrario, muchas gracias por escogernos, por venir aquí y por pensar en nosotros para su proyecto. Gracias. Al contrario, mucho gusto. Que Dios nos bendiga siempre. Ya sabe que siempre, con mucho gusto, lo que podamos ayudarle es de corazón. Todos los martes, con mucho gusto, lo que podamos ayudarles es de corazón. Y es por eso que los lectores salimos de este sitio engrandecidos, sublimados, iluminados y viviendo más vidas, más vidas de las que pudimos imaginar jamás. Así es. Gracias, librería Dante. Gracias, licenciada Elsie Sima. Gracias, Mari. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti. Gracias, Mari Solca. Gracias. Igual un agradecimiento en nombre del licenciado Orlando Ernesto, el director general. Muchísimas gracias. Le tenemos un pequeño detalle. Ay, gracias. Se los hemos llegado. El licenciado Orlando Ernesto, igual está muy agradecido con usted. Pues le agradece igual el fomento a la lectura. Él siempre está abierto a estos proyectos. Pues ya saben, vengan a la librería Dante con el corazón, que así vine yo con el corazón y me senté simplemente a conversar con la licenciada Elsie y con cada uno de los empleados y empleadas y les pedí, ellos me pidieron también. O sea, fue una comunicación de alma a alma, como dice mi amiga Marielena de Santa Clara. Una comunicación, un contacto de alma a alma. Es lo que se siente en Dante. Muchas gracias. 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 ¡Gracias lectura en dos altas! ¡Wow! Bueno, ya tenemos que cerrar la transmisión. Bueno. Hoy estamos bien en tiempo y todo. Sí, hoy bastante bien. Ay, qué bueno. Qué bueno que no. ¿Asusté a mucha gente con los gritos? No. Ay, menos mal. Hoy no grité tanto, ¿no? Bueno, hoy estamos más cortos porque hemos leído hasta cuatro horas aquí. Esto ha sido de locos. Cuatro horas. Sí. Gracias, mi amor. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Mucho gusto. Que estés muy bien. Que Dios las bendiga. Igualmente. Que Dios los bendiga. Que todo sea una... Una felicidad. Vamos cerrando las transmisiones. Vamos pronto. Vamos por un café. Aquí nada más hay que hacer así. Espérate. Aquí... Ya. Espérate. Finalizar video. Finalizar video. Finalizar ahora. Compartir. Compartir. No, porque ya perdí una vez una transmisión. Entonces aquí escribes lo que necesitas escribir. Claro. Entonces vamos a finalizar. Nos despedimos de acá de TikTok también. Nos despedimos de acá de TikTok. Déjame darte TikTok. Venga TikTok. Venga TikTok. Eh... Y yo tengo que... Eh... ¿Cómo finalizo aquí? Sopló a todos los que escucharon la lectura en Moza. Video en directo se está iniciando. Gracias a todos los me gustas. Ay, Dios mío. Muchas gracias a todos desde la librería Dante en Mérida, Yucatán. Estamos en directo. Nos vemos pronto. Ay, no, espérate. Hay que guardar esto. Déjame apagar aquí.